Desde que la conocí Desde que la conocí Por sus formas pude estudiar No importa que sea morena Si es agradable al mirar En una noche de fiesta En su casa fui yo a parar Y del vacilo que tuvimos No la puedo olvidar Y del vacilo que tuvimos No la puedo olvidar Nona, mira negra va a llover Las canales no están puestas Y el agua se va a perder Nona, mira negra va a llover Las canales no están puestas El agua se va a perder Si no pone las canales El agua se va a perder Nona, mira negra va a llover Las canales no están puestas Y el agua se va a perder No está llana, mira negra va a perder No está llana, Honduras no está ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!